¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós ¿Dónde encuentro un Hércules? De la batalla en... ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cuándo aprendiste bailar? Fiona, querida, por si no lo sabes, el amor no puede... ¡Toma! Al dormir, mis sueños los traen, solo quiero verlo a él... ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Dale! ¡Sí! ¡Yo quiero un héroe! ¡Muy bien, Gratulón! ¡Hay que arruinarle su fiesta! ¡Prepárense, puta puta! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Prepárense! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, Gratulón! ¡No, no! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Prepárense! ¡No! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No!